Noche tras noche Beso tu rostro que me sonríe desde una foto Pongo tu cara sobre mi almohada y juro entre sueños que soy el dueño de esa mirada Locos inventos, puras manías, divertimentos del alma mía Afuera el viento silba en las copas Mientras adentro mi amor en sombras siempre te bota Por favor cuando lo encuentres no te arrepientas de lo que sientes Que un amor igual al mío no se consigue tan fácilmente Por favor si no hay razones nunca permitas que te abandonen Que no te vuelva loca la espera Cambia el otoño por primavera Noche tras noche Sobre la mesa dejo una carta Junto al florero Por si regresa Por si me muero Verás en ella Que no hay quien quiera Como te quiero Yo Que no hay quien quiera